El Señor de los Anillos, la mayor aventura épica de Tolkien vuelve a la vida. El poder mágico del anillo creó nuevos enemigos y estableció nuevas alianzas. Un viaje increíble por la Tierra Media. Una obra maestra de la animación con tecnología nunca antes vista. Una aventura de valor, de coraje, de amistad. ¡Me doy! ¡Ay, no me doy nada! ¡Vengo, vale! ¡Salva a mi pueblo! El Señor de los Anillos, en cines, el 26 de enero de 2018.